Y también estuvo allí la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género, Julieta Calmels, que entiendo yo es quien elaboró este plan, o por lo menos quien condujo la elaboración, que entiendo además fue conjunta y colectiva. Está en línea. Julieta, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan a la Ciudad saludamos. ¿Cómo va? Hola Pablo, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. Muchas preguntas, pero primero me gustaría que nos expliques un poco las características del plan, cómo fue pensado y frente a qué escena, es decir, a partir de qué diagnóstico, de qué problemas ustedes observaron, dispusieron la conformación de este plan. Bueno, por un lado, primero también coincidir con lo que vos dijiste recién pasada en la parte del discurso del ministro hoy, Nicolás Crisplac, y podría también estar muchos otros tramos del encuentro de nuestro gobernador. La verdad que a quienes hace mucho tiempo militamos y trabajamos en el campo de la salud y la salud mental emociona y emociona mucho que un tema tan postergado en nuestra historia como es la salud mental, aunque en Argentina es un tema de mucha relevancia, ¿no? Por nuestra historia impresiona mucho y emociona mucho que tenga la centralidad que hoy nuestro gobierno le da, ¿no? ¿Por qué armar un plan de salud mental? ¿Por qué armarlo a esta etapa del gobierno de nuestra provincia? Tiene que ver, por un lado, con un trabajo muy importante que nuestra provincia está haciendo en materia de salud mental, de cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental y de construcción de políticas de salud en la dirección que decía Nicolás, ahí en el tramo del discurso que tomaron, que tiene que ver con un sistema de salud más cercano a su pueblo, a su gente, y esto tiene que ver con modelos de atención, con espacios de atención, pero también con una consideración de los problemas de los que sufren las personas y de las maneras también de atender y de cuidar. La provincia tiene una reforma muy intensa de los cuatro hospitales neuropsiquiátricos que nos permite hoy poder decir que hay 176 casas en la comunidad con pacientes externados de los neuropsiquiátricos que residían ahí sin motivo de internación, que tenemos políticas vinculadas a infancias y juventudes, que los hospitales generales han incorporado atención de urgencias, y así podríamos continuar un largo rato. Entonces, llegar a este plan provincial, que tiene la curiosidad de ser a seis años, es asumir la responsabilidad de comprometernos en el camino que sigue, que es profundizar las líneas de trabajo que gestamos hasta este momento, con una impronta muy fuerte interministerial, es decir, que los problemas de las personas y de nuestro pueblo estén en el centro de la política y no las estructuras de los ministerios. Este es un pedido de nuestro gobernador y que en materia de salud mental se hace muy necesaria. Entonces, hay un conjunto grande de medidas y de políticas que están proyectadas en el plan y que muchas veces ya las anunciamos hoy como decisiones y como realidades que empiezan a ocurrir, que son de distintos ministerios. Por ejemplo, subsidio de desarrollo social para personas que pueden externarse de los hospitales, pero que no lo hacen porque tienen dificultad de acceso a la vivienda. Una línea del Banco Provincia de garantías de alquiler para personas con padecimientos también para facilitar el acceso a la vivienda. Una guía de pautas de actuación conjunta entre las fuerzas de seguridad y el personal de salud, uno de los temas que mucha preocupación ha despertado y que también requiere que un gobierno asuma desde la centralidad de su política una mirada y una forma de trabajo compartido que va a implicar capacitaciones ahora en estos meses. Julieta, me gustaría hacer algunas preguntas orientadas a partir del sentido común de alguien que no es especialista, ni muchísimo menos, y también tratando de conectar con preocupaciones de las personas que nos están escuchando. Uno entiende que este plan tiende a empatizar con la ley nacional que tiende a la desmanicomialización, es decir, que el encierro no sea la respuesta reflejo, y lo escuchaba con mucha atención, por eso tomamos ese recorte de Nicolás Krepla, que él decía, bueno, todavía tenemos que pedir perdón por la ofensa a los derechos humanos, sobre todo en las lógicas de encierro y en los neuropsiquiátricos. ¿Cómo se garantiza esto sin los recursos? O sea, con la falta de recursos en general que hay en la atención de salud en general, no porque sea responsabilidad de la actual gobernación, pero históricamente esto efectivamente es así, hay chance de garantizar la desmanicomialización y en todo caso, si alguna familia entiende que no tiene otra opción o que algún tratamiento implique efectivamente alguna lógica de encierro, ¿esto queda inhabilitado? ¿Cómo es esto? No, está bien tu pregunta porque va hacia un punto que en general genera confusión. Sí. Hay que diferenciar dos cosas con mucha claridad porque son dos cosas completamente diferentes. Una tiene que ver con la necesidad de que alguien sea internado por motivos de salud mental, ¿no? Es un tipo de intervención de salud necesaria para algunas situaciones cuando otras estrategias no funcionan y es una práctica regular en la Provincia de Buenos Aires y así seguirá siendo, ¿no? Está previsto en la ley y de hecho a nosotros una de las líneas políticas más fuertes es cómo garantizar cada vez más recursos para que eso pueda suceder de buena forma en nuestro sistema de salud. Que esas internaciones impliquen buenos tratos, que haya mayores equipos para poder atender, que haya psicofármacos, que era uno de los temas que en nuestra provincia casi el Estado no administraba, ¿no? Entonces las internaciones por supuesto siguen siendo, digamos, una forma de cuidado. Lo que pasa es que esa forma de cuidado tiene un momento en que culmina, ¿no? Porque sirve para los momentos de crisis, para estabilizar momentos de crisis. Y después viene otra etapa que es cómo esa persona continúa su vida, con qué intensidad de cuidados, de tratamientos. Y ahí entra el desafío de un sistema de salud, de construir las alternativas, que no sea que las personas queden viviendo eternamente adentro de instituciones donde ya no están tratando un episodio agudo, un momento crítico, sino que eso es lo que se denomina manicomialización, ¿no? En la Provincia de Buenos Aires, más de la mitad de las personas internadas en los neuropsiquiátricos públicos tenía más de 10 años de internación cuando nosotros llegamos. Claro, ¿qué es la, digamos, la muestra más cabal de la incapacidad que ha tenido el sistema de salud para ofrecerle una alternativa que no implique el encierro a esas personas con esos padecimientos, digamos? Claro, y ahí se entrecruza todo, ¿no? Porque está la cuestión de la pobreza, la dificultad de acceso a la vivienda, la vulneración de otros derechos. Por eso cuando, viste, nosotros decimos esta palabra interministerial, que está tan repetida, tan gastada, vale la pena como, viste, detenerse y comprender de qué se trata en estos casos. Por ejemplo, esta línea de garantías del Banco Provincia, nosotros generemos junto con el Ministerio de Hábitat de nuestra provincia y de Nación dos grandes proyectos de vivienda en tierras libres de los neuropsiquiátricos para viviendas comunes, digamos, y también con una reserva de viviendas para personas por motivos de salud mental. Entonces, el tema de la vivienda es un tema muy importante, ¿no? Muy importante que explica por qué muchas personas no salieron de los manicomios. Pregunta, otra pregunta puntual, tengo vinculada a la primera parte que te hacía, Julieta. ¿Qué pasa con lo que está faltando en territorio concreto para hacer una atención que sea fiel al plan y por ende a la ley nacional? Uno está en contacto, por ejemplo, con dispositivos de atención primaria y a veces la sensación es que quedan muy recargados en esa atención primaria sin un respaldo atrás para situaciones más graves, digamos, ¿no? Bueno, ahí este tema de la integración del sistema de salud es central. Porque nuestro sistema funciona con niveles de complejidad, que eso tiene un sentido y está bien, pero funciona muy desarticulado entre sí, incluso dentro del sistema público. Uno puede ir a un municipio y encontrar recursos provinciales, recursos municipales y recursos nacionales en salud mental. Sí, y no articulados. Y no articulados, salvo que haya una expresa constante voluntad política de hacer. Nosotros estamos promoviendo y sosteniendo en muchos municipios mesas que piensen eso y que piensen el rol de cada uno en las estrategias de cuidado para que los que hacemos salud desde los organismos estatales nos acomodemos a las necesidades de nuestra población y no al revés, ¿no? Que cada vez que alguien tiene que atenderse en un hospital, entre en el circuito hospitalario, en el primer nivel lo mismo, bueno, y así según la puerta que haya encontrado donde poder ingresar al sistema de salud. Lo que vos decís, la atención a las comunidades requiere más inversión, pero requiere una lógica de integración, donde si hay una urgencia haya un canal habilitado para una internación en un hospital general y un hospital general tenga un canal habilitado y construido para una estrategia de cuidado posterior. Claro, claro. Bueno, después hay algunos casos muy puntuales que tienen que ver con, por ejemplo, el tema de adicciones o consumos problemáticos. Sobre esto hay líneas particulares, de vuelta, ¿hicieron algún diagnóstico y se dan cuenta que hay que cambiar el tipo de atención de alguna manera en particular? Bueno, consumos problemáticos forma parte de los temas de la subsecretaría que yo tengo a cargo, según la ley nacional nuestra, forma parte del campo de la salud, de las problemáticas, de los padecimientos en salud, y esto implica lo mismo también que otros temas en salud mental, de poder crear dispositivos de mayor accesibilidad para las personas. Accesibilidad no es solo que haya más lugares y que queden cerca con más profesionales. Accesibilidad también es que sean lugares más abiertos, que sean receptivos, que no sean estigmatizantes, que puedan construir estrategias para el cuidado, no solo esperar que la gente venga a golpear la puerta. Y también que el sistema de salud vaya a territorios donde en principio no es llamado. Por eso nosotros estamos haciendo un trabajo, que hoy lo anunció también Nicolás, en escuelas secundarias con alumnos de tercer año, que son los que estuvieron, les tocó la pandemia dejando séptimo y comenzando primero. Y son talleres donde poder pensar la salud mental, ver cómo transitaron la pandemia, en qué situación están, y cómo se construyen también estrategias de cuidado y acompañamiento ante un número enorme, pero también muy heterogéneo de sufrimientos en esta época. Julieta, la última, recién mencionaste la formación de dispositivos de seguridad a la altura de esta situación, digamos que estén capacitados para el abordaje de estos temas. Y otro mito que surgió a partir de un par de casos de los últimos meses, es la potestad de cualquier persona que está sufriendo este padecimiento de darse el alta una vez que alguien diagnosticó la necesidad de una internación, ¿no? Sobre todo personas mayores de edad y que se externan situaciones a voluntad de los pacientes y ahí aparecen las dudas, digamos, ¿no? Y el temor de si pueden efectivamente, si están en condiciones de hacerlo o eventualmente después vuelven a encontrarse con las fuerzas de seguridad en la intervención y los miedos que para cada familia eso genera. Bueno, ¿esto es así? ¿Esto también ha sido parte de algo mal comunicado? Bueno, lo que pasa es que ahí entramos en un tema un poco más fino que tiene que ver con si las internaciones por motivos de salud mental son voluntarias o son involuntarias, ¿no? Las internaciones involuntarias es el único acto en salud permitido que es contra la voluntad de las personas, ¿no? Y ahí, bueno, ya no depende de lo que alguien quiera hacer porque justamente son situaciones donde se evalúa un riesgo importante para uno o para los otros. Y entonces ahí es una decisión del equipo de salud, una indicación y una responsabilidad del equipo de salud, tanto internar como no internar, y puede pedirle auxilio a la fuerza de seguridad cuando, digamos, no puede hacerlo solo porque la situación se complicó, o bueno, otras situaciones. Y después están las internaciones voluntarias, que aunque por ahí nos cuesta imaginarnos, hay muchísimas personas que se internan voluntariamente. Y hay veces que está el margen para trabajar con la persona y que también lo pueda decidir voluntariamente, ¿no? Salvo que la situación se ponga riesgosa. Bien. El tema, como decíamos, es que en algún momento la internación culmina. Y entonces lo que más tenemos que trabajar es qué pasa cuando esa internación culmina. La pregunta que vos hiciste, ¿no? ¿Cómo una salud mental basada en las comunidades construye la complejidad, la intensidad necesaria para atender situaciones de sufrimiento y dolor? En el proceso de externación de pacientes de los neuropsiquiátricos, es decir, la salida de las personas que vivían ahí sin motivo de internación, nosotros tenemos un esquema que es las visitas de los equipos de salud a las casas de las personas. Esto es algo que en el sistema privado no está y que el sistema público provincial está produciendo. Las casas tienen asignado un equipo de salud. Algunas casas viven con personal de salud porque son personas que necesitan tal vez más acompañamiento. Y ese es un modelo de lo que son cuidados en un escenario post-internación. Claro, claro. Porque entre la internación y la consulta una vez a la semana del psicólogo hay un abismo en el medio, ¿no? Entonces tenemos que construir, como decía Nicolás, formas de cuidado, de cercanía, donde sea el Estado y el sistema de salud el que construya las formas más cercanas y más posibles de cuidado con nuestro pueblo. Y este es un camino a largo plazo, ¿no? Claro, claro. Está bien. No es algo que esté resuelto, ni mucho menos, pero se han producido cambios muy grandes en nuestra provincia, inéditos, inimaginables, incluso en el marco de una pandemia. Y, bueno, eso nos da la confirmación de que es posible implementar la ley y que para eso se requiere voluntad política, inversión económica y un enorme esfuerzo cotidiano de los trabajadores por hacer la realidad, ¿no? Julieta, gracias por la charla. Insisto, para nosotros es muy importante el tema, sobre todo porque acá es donde se pone en juego también aquello de la confrontación de modelos. Exacto. Por esto que vos decías, porque necesita voluntad política, pero sobre todo recursos asignados, ¿no? Y no da lo mismo... Bueno, nosotros aumentamos el... Comparado con toda la gestión de la exgobernadora, María Eugenia Vidal, hay un incremento del 97% de personal, ya en este tiempo incluso, ¿no? A dos años y medio, en el marco de una pandemia, donde, bueno, las prioridades también, una imaginaria, estaban puestas en otro lado. Sí, claro, claro. Bueno, solo en ese punto hay un incremento de eso. Hoy también anunció el ministro la creación de nuevos centros comunitarios de día, con inversión de infraestructura, de equipamiento, en nuestra provincia de Buenos Aires, y en este tiempo además se abrieron 14 centros comunitarios de día que apuntan a esto intermedio, ¿no? Claro. De espacios de cuidado. Bueno, insisto, desde este lugar, felicitaciones por la iniciativa, por haberlo logrado, y ojalá pronto la comunidad lo empiece a percibir, porque uno está convencido que cuando las comunidades entienden que su vida mejora, que su situación de bienestar cambia para bien, después eso queda, y no es fácilmente confundir, no es tan fácil confundir a la gente cuando se venden espejitos de colores. Muchísimas gracias, Julieta, por esta charla. Muchas gracias a ustedes por el interés y el tiempo. Que estés muy bien. Julieta Calmel, psicóloga, subsecretaria de Salud Mental de Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud en la Provincia de Buenos Aires. ее e__la de Consumos Problemáticos icláalo, y le da conozco